¿Cuál es el luchador de los luchadores de los luchadores? Ahora bajo el peso de 61 kilos porque quiero probarme en ese peso, ya que en algunas peleas que he tenido en el peso superior no me he visto del todo al 100%, pues quiero probar a ver qué tal va en el 61 kilos. Mi maestro, Chedi Jiménez, me aporta todo lo que yo sé, tanto como luchador como como persona. Tiene unos valores a los cuales yo me quiero agarrar y lo veo un ejemplo así. Estoy muy contento de que vuelvan a contar conmigo para AFL y me siento feliz de poder en esta ocasión volver a participar. Nada, la decisión es solamente pedirles que vayan a vernos y que van a disfrutar muchísimo, seguro.